Música Bien, bien, bien Una gran pelea aquí en Las Vegas Creo que, nada Pelea con Edgar Fernández Un boxeador que supuestamente va a ser la estrella En el boxeo en el futuro ¿Cómo tú lo ves? Bueno, eso hay que verlo el sábado 9 de octubre Y que vamos a estar peleando Estoy muy contento por esta oportunidad Que se me da nuevamente acá en Las Vegas Y bueno, vine a hacer un buen trabajo Contraer a Edgar Fernández Vemos que Todo está hecho para que Fernández Y uno dice Cuando vienen estos boxeadores de Sudamérica, Argentinos Con mucha gana, pues todo se puede dañar ¿Cómo tú lo ves con eso? Bueno, sí, la verdad que estamos re preparados Estamos muy preparados Creo que Fernández se va a llevar una sorpresa Nosotros venimos a hacer un buen trabajo Y bueno, lo vamos a plantear En el rival del ring No va a terminar la pelea como dijiste en otra nota En el primero, en el segundo Va a terminar como nosotros lo queramos Yo digo, dejo que hable Dejo que hable Porque me gusta Me gusta que por ahí hablen un poquito Para incentivarme Me ayuda a mí un poco ¿Qué clase de boxeador eres? Más estilista Estilista Soy boxeador de pensar De trabajar con mi estilo de boxeo Y a realidad está pasando por algún momento ahora mismo Con Castaño Todo esto que hizo Con todo Toda esta cosa Y campeón mundial ¿Cómo tú la ves? Bueno, sí, la verdad que seguimos Tratamos de seguir En esta En esta recta Y ojalá que Que también En algún Futuro Cercano Podamos llegar a tener algún título Como Braña y Castaño Gracias Por ver este video Y suscríbete En nuestro canal Boxeo de Colombia Nos vemos En la próxima